bienvenidos a un unboxing hoy de comida tenemos comidita tenemos comidita de la aplicación de shift la cual es para no desperdicio de comida de supermercados y de tiendas ok fuimos a el supermercado de santa isabel pero lo compramos por shift que es una nueva aplicación que está rondando lo que hace esta aplicación es que las cosas que están por vencer o cerca de expirar te las venden a un menor precio te hacen packs sorpresas y eso es lo que me gusta a mí mira acá pagamos un total de 7500 pesos que son como 8 dólares más o menos acá tenemos un pastel pastel de cerva negra se ve rico se ve rico está un poco ladeado pero está bien y este expira en en un día tenemos un día para comernos y después tenemos una torta nos llegó una torta completa dice torta de hojarasca crema vegetal sabor lúcuma y manjar que rico y tiene un precio de 15 lucas no ramos bastante es de 15 mil pesos y ese de 2000 tenemos 17 mil no ramos 10 aproximadamente y esta hoy hay que comerla también en un día así que si son diabéticos no pueden comprar estas cosas está muy ricas hay que robarlas blanco tiene chocolate blanco no sé si abrirlo acá en el auto pero a ver esperad ya tenemos entonces la mini tortita entonces esta si la podemos abrir y la podemos probar de selva negra de selva negra no tiene sabor malo y acá está la otra ahora la torta que esta si se ve como yami se derrita alto en azúcar y alto en calorías alto en grasas saturadas eso fue pequeñito fue cortito fue como para tiktok lo vamos a subir a tiktok te gustó está rico y la serie esa también está en su punto